¿Quién quiere ser Kikyo? No, voy a subir una rapidísimo ¿Quién quiere ser Kikyo? ¿Quién quiere ser Kikyo? Ahí está Kikyo Acá está Kikyo Que pase, que pase Kikyo Que pase Ana, acá está Kikyo O sea, ¿cómo? A ver, ella es Sango Ahí está Kikyo No, 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 no Pues que pase Kikyo Oye, que estos Estos simulacos están muy lindos Ahí viene Kikyo Bueno, ahora vamos a poner Ya cuando quedó la grabación Para que ustedes vean como quedó originalmente Si se fijaron En el ensayo, bromeamos A veces en los actores de los lagos y ponemos Algunas cosas determinadas, ¿no? Pero ya cuando queda, para que ustedes no vean en televisión Ya es algo diferente Nos van a hacer el favor Nuestros querido Iguiyasha, sobre todo Yaome De hacer la representación En el escenario Mientras pasa lo doblado ¿Les parece bien? ¡Sí! Ok, pues adelante Vídeo, por favor, ingenieros Muy amable, gracias Un aplauso para nuestros ingenieros de sonido